Hola hola mi gente chula, miren aquí estoy nuevamente con un videito que les estaré mostrando como preparar este mole para huevonas como dice mi mamá porque no es mole verdadero preparado en casa sino que ya vienen en estas latitas pero les voy a estar mostrando como preparar lo que quede rico casi similando a un sabor auténtico hecho en casa bueno lo que vamos a estar ocupando es obviamente el frasquito de mole de cualquier marca yo me gusta este de Doña María, mole de Doña María aquí estaré utilizando solo la mitad porque no es para tantas personas esto viene siendo como, la mitad viene siendo casi como los vasitos de esos chiquitos que venden bueno voy a estar utilizando la mitad de este y voy a estar utilizando 4 chiles o ajillos anchos como los conozcan yo los conozco por ajillos, vamos a estar utilizando 4 vamos a estar utilizando un ajo grande, vamos a estar utilizando 3 pimientas, 2 chiquititas de estas y esta otra grande, mi mamá la llama pimienta gorda pues así la llamo yo también, pimienta gorda y también vamos a estar ocupando cominos, ok, de estos que no están molidos pero si no tienen pueden usarse los de polvo también vamos a estar utilizando un clavo y un pedacito de cebolla al mole verdadero no se le echa cebolla pero yo le voy a estar echando porque para que le dé un saborcito extra ya que este pues no es un mole verdadero ¿verdad? y vamos a estar utilizando también de esta masa para unos tamales ya que nosotros de los que somos de Michoacán los comemos con este tamales, el molecito aquí solamente voy a estar utilizando la mitad, no voy a estar utilizando la toda y ahorita les voy a mostrar como vamos a guisar esto, también hojas para preparar los tamalitos estas son hojas de mi jardín nada más que están casi todas desparatadas porque anoche cayó una tormenta pero grandisísima y se me olvidó cortarlas antes de tiempo pero traté de rescatar unas cuantas aquí ya me estoy preparando un arrocito para acompañar el mole y pues nada más es de dorar el arroz, echarle un pedacito de cebolla como ven aquí y echarle su sazonador así de sencillo ya que el mole pues tiene mucho chile y lo pueden preparar de otra forma pero eso ya será en otra ocasión y le vamos a estar echando el sazonador como les había comentado le echan tantito sazonador nomás para que agarre sabor y siempre su arroz acuérdense que solamente es de que tape tantito aquí le falta tantita agua verdad pero nomás es de que tape tantito y ya para que no le salga tan tan aguado es todo lo que le van a echar de agua ok y si necesita tantita sal pues le echan tantita sal y lo tapan y ya está para que se cosa vamos a poner a cocer aquí el pollo que son unas piernitas de pollo y le vamos a estar echando un pedazo de cebolla y un ajo y los vamos a poner a cocer ok ya está aquí el pollo cocido y también estoy preparando un arrocito que todavía no está ahorita les voy a mostrar cuando ya esté listo y en una cacerola con aceite vamos a empezar a dorar los chiles nada más poquititito no demasiado porque si no se nos queman y los van a dorar tantito nada más se van a dar cuenta cuando ya están casi listos ven este color de aquí como está que se empiezan a poner como rojizos porque ya están casi doraditos para que no los vayan a quemar mucho ok bueno estos ya están listos y los vamos a echar en una charolita donde los vamos a estar dejando reposar vamos a dorar también nuestra cebolla y el ajo poquitito no mucho nada más para quedar un saborcito bueno los vamos a estar sacando estas ya están como las quiero yo dejar el ajo lo vamos a dejar un poquito y vamos a echar todos nuestros ingredientes que teníamos la pimienta y el comino y el clavo aquí en nuestra cacerolita y la vamos a apagar ya le vamos a estar echando este a la cacerola tantito caldo del pollo caliente si no tienen o se les ha olvidado apartarlo le pueden echar este agua caliente le pueden echar agua caliente y este y ya dejar todo allí este todo todo lo que doraron en esa agua caliente o el caldo de pollo para que se suavice los chiles más que nada los chiles son los que se tienen que suavizar si oyen ruidos pues lo siento pero aquí tengo a mi familia y estas familias no se comportan como la gente decente todo el tiempo van haciendo ruido todos hasta el perro también se le entró a andar haciendo ruido bueno y los vamos a estar tapando todos los vamos a estar dejando ahorita vas a ver acá mi hijo que está dando ahorita lo voy a grabar aquí para que se le quite travieso bueno vamos a dejar aquí esto que que repose y que se ablande tantito este los chiles ok y mientras esto está este aflojándose tantito vamos a ir haciendo los tamales bueno mi gente chula miren aquí yo ya tengo la masa y yo ya le eché tantita agua con sal para que queden ricos siempre los recomiendo que le echen un poquito más de sal a los tamales porque en la cocida este se pierde un poco el sabor de la sal y si no quieren que les queden desabridos pues los recomiendo que le echen un poquito más de sal ok esta masa ya viene preparada ya tiene la cal ya no se necesita absolutamente nada más que solamente echarle la sal y como van a saber si este le falta este cal este la van a probar así un trocito pequeñito lo van a poner en su lengua y la van a probar y si sienten como que les pica es que si que ya trae la cal y ya no necesita más que solamente la pura este sal ok bueno déjenme amasar aquí esta masa porque está dura porque estaba en el refrigerador y ahorita les voy a mostrar como debe de quedar bueno mi gente chula aquí yo ya tengo la masa que voy a estar utilizando y aquí se ve la consistencia que mi niña me está ayudando a amasarla porque si está durito amasarla la saqué de la charola porque es mejor amasarla así en la superficie de alguna mesa o la cocina lo que sea y miren su consistencia debe de quedar así no se debe de pegar así en los dedos ni debe de quedar aguada bueno y ahorita les voy a mostrar como es que vamos a ir preparando los tamalitos bueno y aquí yo ya tengo esta hoja que ya está limpia y seca y la van a poner del lado que está como opaquito no del lado brilloso este van a echar la masa ok y la van a ir poniendo así de esta forma así así toda 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 la masa por todos los textos así miren pues toda toda la masa quiero decir por toda toda la hoja van a poner toda toda la masa de esta forma que queden delgaditos que no queden tan 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 gruesos si les sobra aquí en esta parte de aquí le pueden retirar así de esta forma una vez que ya hayan terminado de llenar la hoja de masa lo vamos a estar doblando ok bueno dejen le doy una repasada para que no queden tan tan gruesos porque no los quiero tan gruesos bueno miren y una vez que llegan terminado los van a doblar así de tres doblecitos tres o dos depende depende de de su hoja si su hoja está muy chiquita pues no más en dos en dos dobleces está bien ok y aquí vamos a ir haciendo otro de esta forma les trato de explicar porque hay gente que nunca los han preparado y no saben cómo prepararlos hay gente que sí sabe prepararlos y pues se les hace aburrido el vídeo pues lo pueden ir adelantando ok pero este yo lo hago para la gente que no tiene ni idea cómo preparar estos tamales nosotros les llamamos este tamales nejos así los conocemos allá en michoacán por tamales nejos y se acompañan siempre con el molecito ok con molecito cualquier molecito con el pipián o este mole simple o también hay otro tipo de mole que se llama atobo también o sea de mucho bueno aquí ya les puse ya la muestra y ahí miren ahí tengo los tamaleros tragones que quieren moles con tamales y miren ahí tengo la ayudante tengo ahí a mi hijo y a mi sobrino bueno y aquí ya vamos a poner a coser este vamos a poner a coser ya este nuestros tamalitos que salieron miren esa es la cantidad de tamalitos que salieron no hice muchos porque este no quería hacer tantos bueno igual yo no los hice verdad los hicieron mi sobrino y mis hijos pero bueno estos son los que hicieron y los vamos a estar poniendo aquí a coser en nuestra ollita ok y los vamos a poner parados como mi casa mi olla está muy chiquitita los voy a poner así parados pero en realidad van así acostaditos ensamblados tal vez en otra ocasión les enseño como como prepararlos de esa forma este ya que sean bastantes pero en esta ocasión van a ir así ok estos hicieron así grandes porque después se parten ya una vez que están cocidos ok no importa que estén grandes como este miren este es un tamalotón pero bueno bueno déjenme acomodarlos y ahorita les muestro como quedaron aquí le he puesto este de las mismas hojitas que me quedaron para taparla y le voy a estar poniendo una bolsita de plástico para que cree vapor ok así miren así meramente mesmamente bueno vamos ahora a taparlos y dejarlos que se cosan tal vez como unos como son poquitos tal vez unos 20 minutos y como mi mi este estufa es de gas o más rápido están pero por ahí alrededor como de 30 o 40 minutos depende de la cantidad que hagan ok vamos a echar todo 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 con el caldito que le echamos o el agua como haya sido y vamos a estar echando también de una vez este el molecito también ok yo se lo he hecho aquí de una vez pero también lo pueden echar aparte yo a mí me gusta echárselo aquí para que se mueva junto con todos los ingredientes y no quede así separado ok bueno vamos a moler esto que ya le echamos recuerden que les dije que sólo iba a estar utilizando la mitad así que nada más la mitad le voy a estar echando bueno mi gente chula y así es como ha quedado ya este lo que molimos miren y ahorita lo vamos a estar guisando bueno mi gente chula y ahora vamos a colar lo que hemos molido y vamos a colar muy 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 bien a mí no me gusta dejarlo así sin colarlo porque este no me gusta que queden pellejudos así que vamos a colar bien 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 nuestro mole para que quede bien rico ok aunque casi casi quedó bien bien molido porque lo molí bastante pero como sea aún así no me gusta echarlo así directamente sin colar ok y aquí le vamos a estar echando este caldito de pollo del que nos quedó de nuestro pollo que cocimos para que quede un saucito mucho más rico de nuestro mole ok y también aquí le van a estar probando la sal este antes de que empiece a hervir le van a estar echando la sal ok no no este no ahorita sino ya casi cuando está empezando a hervir es cuando le van a echar la sal porque si se la echan antes no va a quedar muy buena ok bueno vamos a empezar a guisar nuestro molecito que debe de quedar más o menos así ustedes van a ir viendo allí si se requiere de más de más caldito para que no quede tan tan espeso porque ahorita se ve así como como es de aguado verdad pero todavía le falta que hierva y va a empezar a espesar con el tiempo va a ir espesando espesando y ustedes allí le van a ir echando caldito caldito para que no quede una consistencia tan espesa ni tampoco se vayan a pasar y la vayan a dejar que parezca caldo ok bueno vamos aquí a guisarlo y ahorita les voy a ir mostrando paso a paso como va quedando ok bueno mi gente miren así es como este va quedando se me había olvidado decirles o mejor dicho les recomiendo ahorita que no dejen de batirlo siempre estén meneando lo meneando lo porque si no se les va a pegar y después les va a salir puras bolas entonces en vez de que sea un mole va a ser un mole boludo ok muevanle ni muevanle ni muevanle hasta que ya empiece a hervir entonces si ya le pueden dejar de menear pero no tanto también porque igual aún así se va a seguir pegando y este como dice mi mamá es mejor que solo una persona le esté meneando porque ella dice que luego se corte que no se quede que no se cuento y pues si no lo quieren averiguar si es verdad o no mejor la persona que lo está preparando que lo esté meneando ok bueno mi gente chula miren aquí ya está empezando a hervir y ya le voy a estar echando la sal nada más le voy a estar echando al tanteo porque pues yo ya le sé así al tanteo pero ustedes lo pueden echar también y ahí lo van probando lo van probando si les va gustando el sabor ok y vamos a dejar que hierva ok y ahorita que hierva le vamos a estar poniendo sus piernitas o el pollo que hayan cocido y ya aquí ya como ya está hirviendo vamos a echar nuestras piernas a el mole como en este caso el mío nada más es nada más puras piernas entonces las voy a estar echando vamos a echarlas todas 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 y vamos a dejar que hierva tantito con el mole para que agarre el sabor el pollo ok vamos a dejar aquí que llega un ratito ya está mi este molecito ya lo voy a estar apagando porque ya está listo ya no más a esperar a que estén los tamalitos y acá también tengo ya mi arroz miren ya lo tengo preparado no vamos a esperar que estén los tamalitos bueno mi gente chula yo aquí ya apague mi estufa porque los tamalitos ya están listos como pueden ver ya están cociditos y ahorita les voy a mostrar cómo quedan bueno miren así es como han quedado ya nuestros tamalitos no saben qué ricos están hasta me ando quemando miren nomás de dejarlos enfriar y a comer bueno mi gente chula miren así es como ha quedado ya mi plato preparado miren aquí se los estoy mostrando miren bien rico con su tamalito y su arrocito miren delicioso bueno mi gente chula si les ha gustado esta receta denle like y no olviden suscribirse a mi canal para que no se pierdan nuevas recetas que estuve subiendo próximamente y a disfrutar bye bye